A una persona, a una invitada, que se va a sentar aquí. Y nos va a hablar acerca del asesinato de su hermano. Recordáis, Lhasa y Zabala. Fueron encontrados unos restos en Alicante. El famoso forense antropólogo Paco Echevarría identificó esos restos. Esto ocurrió hace 19 años, en marzo de 1995. Por eso queríamos hablar con Pili. Pili Zabala es la hermana de Josi Zabala. Queríamos hablar de esto, pero no solamente de esto, de otros temas que tienen relación con ella, con su familia, porque aquí estamos hablando de víctimas, ya ha salido el tema, se lo vamos a preguntar. Recibimos con un fuerte aplauso a la hermana de Josi Zabala. Entra en el plato Pili Zabala. Pili, a rechaldeón. Se mou. Abre, a mi ser. Es que es ricasco, ¿eh? Es que es ricasco el torce de gati, bien etan. Porque cuando estamos hablando de este tipo de efemérides, yo no sé si llamarlo aniversario, es que no sé. 19 años desde que Paco Echevarría ya abre uno de los episodios, bueno, abre un proceso acerca de uno de los episodios más negros que puede haber. Luego vamos a hablar de... Quiero plantearte varias cosas, pero Pili, yo tengo la sensación de que las veces que he hablado contigo... Sí. ...ha habido mucho dolor y sigue habiendo mucho dolor. Depende del tiempo que tenga para hablar. Si yo tengo tiempo para hablar y tengo tiempo para reflexionar, igual no transmito tanto dolor. Cuando hay poco tiempo, pues posiblemente el nerviosismo y el querer decir muchas cosas importantes que no se suelen decir. Y desde el punto de vista de una persona, un familiar, que ha sufrido tantos años a consecuencia del terrorismo de Estado, que nunca hasta hoy sea, digamos, sea... no sé cómo decirlo, se ha condenado, realmente se ha hablado, no, el terrorismo institucional, el terrorismo de Estado, del PSOE, ejercido por el PSOE, por el PSOE y por el escádico Esquerra, hoy por hoy todavía se sigue sin condenar. Estás aquí para... Y yo lo condeno, por supuesto. ...para hablar. Yo también. Vamos a... Disponemos de un tiempo, lo decía Pili, porque las veces que hemos hablado, ¿verdad?, ha sido por teléfono. Sí, ha sido por teléfono, no había mucho tiempo. Y por eso estás aquí también, oye, ¿eh? Porque dispondremos de un poco más de tiempo para hablar también de una manera tranquila. Y me interesa saber qué es lo que ocurrió entonces. Sobre todo me interesa saber cómo... Bueno, me interesa. Sé que para una familia tiene que ser horrible la pérdida de esta manera, de un miembro, pero claro, estar 10 años sin saber qué ha sido de él. Y lo peor no es eso, lo peor es que él no fue... Este secuestro, esta detención ilegal, esta desaparición forzada, ha sido la única en un Estado democrático, europeo, ejercida por el poder, en ese momento el gobierno del Partido Socialista, una desaparición forzada. Eso solamente ocurre en las dictaduras. Yo recuerdo, cuando esto sucedió, yo recuerdo ver los programas de informe semanal, los sábados a la noche, y recuerdo cómo eran galardonados los programas y los reportajes respecto de las víctimas de la tortura de las dictaduras de Chile y Argentina. Y yo siempre he pensado, ¿cuántas cosas en común tengo yo con estas personas de Chile y Argentina y qué pocas con la gente de mi edad? Pili, vamos a recordar esos hechos. Y seguimos hablando, si te parece. Lo recordamos. El 15 de octubre de 1983, Josian Lassa y Josi Zabala fueron secuestrados en Bayona, donde llevaban poco tiempo huidos tras una operación contra ETA. Tenían 20 y 21 años. De Bayona fueron trasladados al Palacio Donostiarra de la Cumbre, donde bajo las órdenes del entonces comandante de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, y con la colaboración del gobernador, Julen Elgorriaga, les torturaron brutalmente durante varios días. Sus cuerpos quedaron tan destrozados que Rodríguez Galindo ordenó que les matasen e hiciesen desaparecer sus cuerpos. El 21 de enero de 1984, un hombre que decía hablar en nombre del Gal llamó a Radio Alicante para decir que la víspera habían ejecutado a los dos jóvenes, en un paraje de Bussot, en Alicante. Maniatados, amordazados y con los ojos vendados, fueron conducidos, primero en coche y luego a pie, por Dorado, Bayo y otras personas, como se puede leer en la sentencia. Les pegaron tres tiros y una vez muertos, fueron arrojados a sendas fosas que les habían obligado a cavar a ellos mismos. Los asesinos intentaron acelerar la desintegración de los cuerpos, enterrándolos bajo 50 kilos de cal viva. Dos años más tarde, un cazador encontró por casualidad aquellos restos. El forense que los estudió, alarmado por la brutalidad que habían recibido aquellos cuerpos, decidió guardarlos en una cámara en lugar de enterrarlos. Pasaron diez años en un depósito del cementerio municipal de Alicante, hasta que en 1995, el agente de policía, Jesús García, comenzó a deshacer el embrollo, partiendo de las informaciones sobre los GAL y la guerra sucia, que en plena batalla electoral con el PSOE, el PP puso en primera línea de actualidad. Su iniciativa y el trabajo del forense guipuzcuano, Francisco Echeverría, fueron las claves que vertebraron la resolución de uno de los casos más oscuros de la guerra sucia. En marzo de 1995, concluyeron que los cuerpos eran, sin lugar a dudas, los de Lhasa y Zabala. Tres meses más tarde, cuando trasladaron los cuerpos para enterrarlos en Tolosa, la Policía Nacional cargó contra los congregados en el aeropuerto de Ondarribía. Y unas horas más tarde, la Erzainza hizo otro tanto en el cementerio de Tolosa. El juez instructor, Carlos Bueren, había ordenado impedir cualquier tipo de homenaje a los fallecidos. En 1993, Bueren tomó el mando para instruir la causa, que un año más tarde pasó a manos de Javier Gómez de Liaño. Y el 26 de abril del 2000, la Audiencia Nacional dictó sentencia. Condenó a Galindo y el Gorriaga a 71 años de prisión, a Vaquero a 69 y a Dorado y Bayo a 67 años y 8 meses. Vera y Argote fueron absueltos. Unos meses más tarde, el Tribunal Supremo aumentó en cuatro años todas las penas, decisión que ratificaría el Tribunal Constitucional en julio de 2002. El 2 de noviembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló las decisiones de los tres tribunales españoles. Pero los condenados solo han completado una pequeñísima parte de las penas. Galindo solo estuvo cuatro años en la cárcel. Hoy todos están en la calle. Y mientras, las familias siguen reclamando justicia. Pili, yo me imagino que el dolor es dolor, pero no sé si se puede diferenciar qué es lo que más te duele a ti. Que los acusados, los condenados, perdón, por el asesinato de tu hermano sigan, estén en la calle. El momento en el que sabes que has sido secuestrado, torturado y asesinado, la falta de reconocimiento, ¿qué es lo que duele más? Sobre todo la actitud irresponsable del gobierno. Un gobierno no puede permitir este tipo de actuaciones porque todo tipo de terrorismo se debe condenar. Pero la violencia ejercida por los estados es doblemente grave por el carácter de sus responsables. Es decir, el estado y sus subordinados tienen entre sus obligaciones preservar la vida y la seguridad de todas las personas. Y por otro lado, por el casi nulo grado de responsabilidad penal derivados de sus críticas. ¿No ha habido reconocimiento por parte del gobierno? No, no ha existido. Nosotros no somos víctimas del terrorismo. ¿No te consideras víctima? No, no, no. No me reconocen. La ley, el Ministerio del Interior no me reconoce ser víctima del terrorismo. Y en el último dictamen realizado por el Instituto Vasco de Criminología, el dictamen sobre esta ley de reconocimiento y protección integral a víctimas del terrorismo, nos dicen que esta es la gravedad de las violaciones. Nos deniegan ese derecho. Esta es la gravedad de las violaciones de derecho que se han detectado y suficientemente demostrado que podría ser de aplicación el delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. A la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete años. Podría atribuirse esto al Ministro de Interior responsable de las resoluciones desestimatorias. Pili, ¿por qué no se os reconoce como víctimas? Ellos sabrán. ¿Y tú qué crees? La vergüenza, la vergüenza moral. ¿Vergüenza de quién? Vergüenza de ellos. Les tiene que dar muchísima vergüenza tener que reconocer que en plena democracia fueron capaces de llevar a cabo semejantes crímenes. Vamos a seguir. Es el delito más grave cometido en plena democracia incluso me atrevería casi a decir que desde el franquismo. Pero posiblemente en el franquismo también ocurrían cosas muy dolorosas. La actualidad también nos ha traído unas noticias como por ejemplo que hace referencia a esas ayudas que deben recibir las víctimas. Enseguida vamos a hablar de ello, pero me gustaría también aprovechando que estás aquí, Pili, recuerdas, lógicamente no se borran esos momentos, ¿no? ¿Recuerdas quién fue o cómo fue cómo os dijeron a la familia que esos restos pertenecían a Josie? No, sabíamos antes. ¿Por qué? ¿Cuándo lo sabíais? Nosotros ya en diciembre aproximadamente, en diciembre del 94 ya había indicios de que la aparición... No, 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 ya nos ha llegado a través del abogado Íñigo Irwin existían unos restos cadavéricos aparecidos en Alicante y ya existían indicios de que pudieran ser de Josie y Josie. ¿Antes de la confirmación de Paco Echeverría? Sí, sí, sí. Entonces Íñigo Irwin se puso en contacto con Paco Echeverría y a mi hermano, el mayor, a mis hermanos mayores y a unos hermanos de LASA les comentaron que tenían que ir a la Audiencia Nacional de Madrid y allí, en plena Audiencia Nacional, en una sala, les enseñaron fotos del tamaño, 40 por 50 de unos restos óseos y les dijeron que los intentaran identificar con Josie y Josian. Luego, además, nos comunicaron que sería conveniente recabar toda la información odontológica, médica, que hubiese de Josie y Josian de cara a poderse facilitar la identificación. Para hacer un informe más completo. Pero, ¿cuánto tiempo pasa entonces desde que desaparece Josie? Pues desde que desaparece en octubre, en octubre del 83 hasta el 94 pues pasan... ¿Y cómo es ese tiempo para vosotros? Pues es lo más doloroso que yo he sufrido en la vida. ¿Por qué? Porque tú ves que todo lo que se dice, hay que señalar que ellos no fueron reivindicados como acción delictiva de los GAL. Josie y Josian no fueron reivindicados como la primera acción del GAL. Y hay que recordar que el 16 de octubre ocurre esta desaparición forzada luego inmediatamente después se intentan... Pues son consideradas como las primeras víctimas del GAL. Pues cuando aparecen los restos sí, pero durante los años de la desaparición no. En ningún periódico. Tú vas a la meroteca y ves los editoriales de Pedro J. Taramírez, etcétera, 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 en ningún lugar, en ningún periódico se les reivindicaba, se les reconocía como reivindicación del GAL. Por supuesto que nosotros sabíamos que eran la primera acción del GAL. Nosotros sí lo sabíamos, pero no se reivindicó. Hasta la aparición de los restos y la identificación de los restos. Identificación que fue llevada a cabo por Paco Echevarría. Sí. Bueno, primero por Antonio Bion. Bueno, Antonio Bion no los identificó. Pero luego hizo un informe por Paco Echevarría. Desde luego es lo que antes estábamos diciendo. Es el que abre de alguna manera todo este proceso. Tengo a Paco Echevarría del otro lado del teléfono. Paco Arrachaldeón. Arrachaldeón, sí. Estoy recordando con la hermana de Josí Zavala, con Pili, cómo fueron esos momentos, esos años hasta que se confirman que esos restos pertenecen a Lassa y Zavala. Sí. recuerdas perfectamente, es imborrable ese momento, en el momento en el que tú bueno, pues reconoces después de haber hecho unas pruebas de que esos restos óseos de Alicante pertenecen a estas dos personas. Bueno, incluso como antecedente yo también recuerdo que había algunos líderes políticos, no voy a decir de qué partido, que decían que estas dos personas seguramente estaban refugiadas en México y escondidas y trabajando en la clandestinidad. Eso también lo tuvieron que aguantar las familias, ¿no? Cuando sabían perfectamente que era una desaparición forzosa. A partir de ahí yo hice un trabajo técnico, pero hay que recordar la participación del abogado, concretamente, Irwin, que supo gestionar todo esto, porque si finalmente nosotros no nos llaman, no nos orientan, yo tampoco hubiera resuelto absolutamente nada y cuando llegué al sitio, eso sí, y no fue el primero, además, por cierto, interpreté que eran las dos personas buscadas. Paco, ¿tú te pones en contacto con la familia, con algún miembro de la familia, de las familias? No, las familias se ponen en contacto conmigo porque Irwin ya tiene pues algunas orientaciones al caso y está trabajando, como le corresponde a cualquier abogado que esté defendiendo una serie de derechos, en este caso, humanos, claramente, en representación de los intereses de las familias y a partir de ahí yo me acuerdo que hice una reunión con los familiares para recabar la información que solemos llamar nosotros ante muerte, es decir, pues cosas de edad, estatura, color del pelo, cuestiones dentarias, etcétera, que luego nos sirven para hacer las orientaciones, ¿no? Pues yo recuerdo esa reunión y bueno, y así pude conocer a esta familia y luego también hemos coincidido otras veces más, pero en ese instante en que yo estoy reunido con las familias tampoco estoy nada seguro de que sea factible ni posible ni que la técnica lo vaya a permitir, lo que más adelante fue pues un descubrimiento rotundo y contundente de lo que son los crímenes horrorosos dentro del terrorismo de Estado. Tengo aquí a Pili y claro, estoy preguntándole lo que sentía la familia, lo que sentía ella en esos momentos, pues por ejemplo en los momentos de incertidumbre, en los momentos de confirmación, al final es dolor, pero ¿cómo se siente alguien como tú, Paco, que... Bueno... que saca la verdad, triste verdad, que es reconocer que esos... Bueno, a ver, que esos restos además pertenecen a Josian y a Josi y reconoce que, bueno, pues que han sido asesinados y reconoce más cosas, que han sido torturados. Ya, ya. Bueno, yo siempre suelo explicar a los alumnos en la Facultad de Medicina que nosotros tenemos que ser siempre objetivos e imparciales. Cualquier médico trabajando en urgencias cuando recibe a alguien tiene que ser objetivo e imparcial, tiene que hacer lo que sepa hacer, lo que pueda hacer para estar formado en una determinada especialidad médica. Y es lo que me ocurre a mí. Yo quise ser objetivo e imparcial, pero también tengo un corazón y también tengo sentimientos y también tengo ideología, naturalmente. Y todo eso uno no lo pone en el informe técnico. Pero la verdad es que yo también me conmuevo o en ese punto me solidarizo con la familia cuando me doy cuenta de que aquella cosa que quizá como ciudadano intuía que podía ser cierta, es decir, lo que era pues una repugnancia participación de funcionarios públicos que se estaban dedicando a cometer crímenes horrorosos pues lo puedo confirmar con una cierta preocupación. Yo no voy a negar en aquel momento dije pues esta vez sí son y esta vez seguramente se va a organizar un buen jaleo y yo no sabía quiénes lo habían hecho a los que por cierto todos los medios de comunicación llamaron criminales. Ahora sí sabemos quiénes fueron pero en este instante las llamamos que eran los delincuentes, los criminales y yo sin saber quiénes lo habían podido hacer pues en el fondo también quedé impresionado porque estábamos hablando de lo que ya se ha dicho ¿no? Sí. Los crímenes formando parte de una acción de terrorismo de Estado con funcionarios públicos, partido político de por medio, etcétera, etcétera. Paco, has dicho una cosa con la que me ha quedado y me ha generado una duda. Sí. Dices que cuando de repente descubres de alguna manera me imagino que lo que querías decir es que te estabas dando cuenta de la dimensión una vez que sabes que esos cuerpos pertenecen a Lása y Zabala descubres la dimensión que a posteriori o sea ya estabas advirtiendo la que se iba a montar. Sí, claro. Paco, hay una cosa porque cuando estuviste aquí yo te pregunté si te sentiste presionado y me dije bien, vale. ¿Me permites que cambie en esta ocasión la pregunta? Sí. ¿Percibiste falta de voluntad, algún tipo de falta de voluntad para que las cosas se resolviesen de la manera más rápida? Bueno, yo puedo decir que sí en algunas personas y no en otras. Bueno, no en otras, pues algunas personas que ya habían llegado al Ministerio de Justicia en aquel tiempo, estoy pensando en The Job, por ejemplo, a quien yo conocía personalmente como juez en la audiencia provincial de Yizcaya o Margarita Robles, a quien también había conocido personalmente, de la mano de algunas personas era evidente que hicieron lo que les tocaba hacer, pero al tiempo quizás otras se escondieron o qué sé yo. Esa es una sensación que ya más de uno ha tenido cuando dice ¿cómo es posible que tras la primera intervención forense cuando se descubren los restos y después la actuación judicial, policial, etcétera, no se lograra ninguna identificación y se archivaran las diligencias? Si casi ha sido un milagro que lo hayamos descubierto porque en aquella oportunidad quizás alguien se quedó callando y esa sospecha recae en algunas gentes de Alicante. Paco, ¿tú sabes quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Bueno, yo no lo voy a decir pero creo que en aquel instante cuando se descubren casualmente en el monte unos restos, se hace la exhumación primera, los restos se llevan a un cementerio para el forense y intervienen los equipos policiales, estoy seguro que en aquel tiempo además eso salió en la prensa de Alicante cuando con motivo de aquel hallazgo y cuando no se sabía quiénes eran, alguien, periodista, dijo ¿acaso no serán los dos jóvenes que desaparecieron del sur de Francia? Etcétera, etcétera. Eso salió publicando en la prensa de Alicante. ¿Y se silenció? Ah, pues no lo sé. Parece ser que todavía hay incógnitas, no sé si algún día se aclarará todo pero lo que me doy cuenta cada vez que hablo por ejemplo con Paco o con Pili es que hay todavía oscuridades en este caso. Pero es que, pero perdonadme, una cosa, pero es que los criminales además tratan de hacer ejercicio de ocultación. O sea, es que no solamente les han asesinado sino que han escondido los restos para que no los hubiéramos, para que no se hubieran encontrado. O sea, es decir, esas cosas una van pegada a la otra y por lo tanto claro que hay personas implicadas en muchos de esos criminales que saben, se quedan callando, conmigo no va, a mí no me toca, fue de los otros, esto no lo hice yo, lo hicieron aquellos, y bueno, pues ya, por eso, por eso las cosas a veces permanecen en la impunidad o se perpetúan a medida que pasa el tiempo y es inaguantable. Paco, una vez más, escárricas, con muchísimas gracias. Un saludo. ¿Qué te parece lo que ha dicho Paco? Pienso como él. ¿No es nuevo para ti? No, no es nuevo para mí. No es nuevo para mí y yo siempre digo, en la lista que yo elaboré, yo hice una cadena epidemiológica del mal. ¿A qué te refieres? Pues para mí, el terrorismo que yo siempre he escuchado en la prensa era el terrorismo de ETA, pero el terrorismo que yo había sufrido no era el de ETA, era el terrorismo de Estado y en la punta de esa cadena epidemiológica del mal estaba el Estado, estaba el Estado, el PSOE, el PSE, Euskadi Coesquerra y estaba la connivencia de todos los partidos, de los partidos en Euskadi Lería, del PNV, de Izquierda Unida o por lo menos la parte de la fracción que en ese momento tenía esas siglas, todos los partidos eran conniventes con ese terrorismo de Estado. ¿Tú pides explicaciones, Pili? Por supuesto que sí. ¿Te las han dado? No. ¿Has ido a pedir? ¿Lo has hecho públicamente? No, públicamente no. Bueno, públicamente sí, he escrito artículos de opinión y en esos artículos de opinión está claro lo que yo opino, y lo que yo pido y lo que yo exijo. ¿Y has recibido llamada, por ejemplo? No. A mí no me ha llamado nadie. 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 A mí no me ha llamado nadie. Yo escribo, escribo porque quiero que se extienda, porque además me parece muy grave que esto se haya limitado a esta pequeña zona, a este pequeño territorio histórico. Porque esto se tendría que divulgar a nivel de Europa y a nivel del mundo. Porque esto es un delito universal. Esto es un delito de la humanidad. Y la humanidad no puede permitir este tipo de delitos. De hecho, se denominan crímenes de la exahumanidad o contra la humanidad. Y estos crímenes no prescriben. Y esto, hay que recordar que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen muchos delitos contenidos en este caso, conocido como caso Zavala, que no solamente es el secuestro, la detención ilegal, la desaparición forzosa durante casi 12 años. es que encima añadimos más luego el asesinato, torturas más luego el asesinato, es que añadimos ocultación de pruebas. Y es que los causantes, los que crearon todo este organigrama del GAL, es que encima ocultaron pruebas porque habían tejido una red institucional y todo estaba comprado. Entonces, o actuabas como ellos querían o a la calle. El político que no asumía ese papel era echado a la calle. Pili, está llamando a la gente. La gente incluso, aparte de opinar y dar el apoyo, que luego te voy a preguntar qué apoyo, que es como lo habéis vivido. Y me estoy refiriendo no a aquellos años, sino todo lo que ha ocurrido después, el juicio, las condenas y tal. Pero hay una persona que pregunta, quiere saber si alguien a título personal dice, bueno, el Estado no os ha pedido perdón. Nunca. Bueno, él lo ha afirmado también, eso es lo que tú decías. ¿Alguien a título individual, a un nivel muy privado? Sí, ayer mismo, ayer mismo, un exgobernador civil del PSE de Portugalete, bueno, en Portugalete di una charla y estaba convocada por Locari, gente de diferentes sensibilidades, un erzaina, me pidió perdón por los actos cometidos en el cementerio de Tolosa, tengo su nombre, pero no lo voy a decir, un exgobernador civil de Vizcaya, me comentó que él era consciente que compañeros suyos no solamente brindaban con champán después de estos asesinatos, sino es que encima se fumaban un puro y fueron estas palabras que me dijo. Y por supuesto, reconoció el terrorismo de Estado y me reconoció que el peor terrorismo que puede existir es el ejercido por el propio Estado. ¿Cómo valoras eso? Le di un abrazo muy fuerte, le agradecí ese gesto y le dije que, bueno, que son cada vez más las personas que siguen pensando como él. ¿Eso es reparación? En cierta medida, sí. En cierta medida, sí. Esther Zaina también lo que me comentó. Son gestos. Reparación absoluta, no, porque la reparación viene a través de la justicia. Mientras no es esta justicia, no existe reparación. Y mientras no seamos reconocidos como víctimas del terrorismo y no nos ampare esa ley de reconocimiento y protección integral de víctimas del terrorismo, no nos va a amparar ni el principio ni el valor de justicia, ni el principio ni el valor de memoria, ni el principio ni el valor de verdad, ni el principio ni el valor de dignidad, ni de solidaridad, ni de igualdad. Tengo que introducir el tema económico porque son principios, desde luego, básicos. Sí. Básicos para una convivencia, para respetar los derechos humanos y me refiero a esos que acabas de decir, pero también están las ayudas. Sí. Ayudas económicas. Sí. Que me imagino que tú sentirás que tu familia tiene derecho. Por supuesto que sí. Pero si no estáis reconocidos como víctimas, por lo tanto... No, no, entonces no nos conceden. No hay camino. No hay camino. Te lo digo porque recientemente el Ministerio del Interior, de hecho yo hablé contigo, además a raíz de esta noticia, se ha negado a completar unas ayudas que habían solicitado una treintena de víctimas del GAL. Sí, sí. Además se basaban en unos informes policiales que relacionaban a esas víctimas con actividad de ETA, ¿verdad, Pili? Sí, eso es. Si tengo disponible y es que una de esas personas es Edurne Bruar, que me imagino que conoces. Sí, sí. Sí, voy a saludar a Edurne. Edurne Arrachaldeón. Arrachaldeón. Estoy hablando con Pili, con Pili Zavala, ahora en este momento acerca de la reparación, del reconocimiento de víctima. Edurne, tú como familia de Edurne Bruar, como hija de Edurne Bruar, ¿cobras algún tipo de indemnización? ¿Tienes un reconocimiento como víctima? Bueno, el caso de Santí Bruar, concretamente, pues dentro de todo esto, Mare Magnum del Gal, es un caso especial, especial en el sentido que es de los pocos que ha sido juzgado, repetidamente además, y condenado. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay una sentencia firme de Salah que obliga a pagar una indemnización, por supuesto, al autor material, que evidentemente es insolvente y se reconoce a Santí Bruar en esa sentencia como víctima del terrorismo y por tanto, en su día, pues se cobró la indemnización pertinente. Ya digo que es un caso especial porque la inmensa mayoría de los casos de asignato del Gal ni siquiera han llegado a juicio, desde luego, muy pocos de ellos han terminado en condenas y es una de las cosas que llama poderosamente la atención en este caso. ¿Y qué valoración? Es decir, antes le preguntaba a Pili ¿y por qué? Ella me estaba hablando de la falta de reconocimiento por parte del Estado, de que ocurrieron esos hechos, esos hechos que acabaron con el asesinato de estos dos jóvenes, uno de ellos su hermano. ¿Por qué? Con este tema, el tema de las ayudas, porque decían, bueno, el Ministerio del Interior se basaba en unos informes policiales diciendo que, bueno, pues que se relacionaban con parte del entorno de ETA y que hay una normativa europea que hace que se denieguen este tipo de indemnizaciones en esos casos. Edurne, ¿por qué? Pues que tú lo has dicho, o sea, es curioso que el propio Estado basado simplemente en unos informes judiciales, perdón, policiales, sin ningún tipo de intervención judicial, decide por su cuenta y riesgo que están o no están vinculados a ETA, una vez más, haciendo claramente pase foral a todo lo que es la división de poderes y lo que conforma un Estado de Derecho y en base a eso y en base a una política yo creo que cada vez más obsoleta, pero sin ninguna duda todavía dolorosa de pura venganza, niega un derecho que está reconocido para todas aquellas que son víctimas del terrorismo y que es evidente que todas estas personas así lo puedan, ¿no? Si yo te hago la pregunta, ¿hay diferentes clases de víctimas? Yo no tengo ninguna duda de eso, lo he repetido hasta la saciedad y no tengo duda de que para la inmenza mayoría de la sociedad vasca lo que ha ocurrido en Euskadi es un conflicto del que no hay pero que hay mucha gente todavía y determinada gente colocada estratégicamente en determinados partidos que desgraciadamente además sostentan el poder en algunos casos y que están empeñados en que como esto no se acaba hay que seguir manteniendo que aquí lo que hace falta es una política de venganza para acabar con ese supuesto enemigo y de ahí hacen dos tipos de víctimas las que merecen todo el respeto de la sociedad y aquellas que no merecen ninguno y además está el poder de los medios de comunicación que consiguen que incluso dentro de esas que no merecen ningún reconocimiento también haya diferencias y tengo que decir que en este caso nosotros la familia de Santibruar como creo que hay algunas otras nos sentimos realmente privilegiados por este caso permanente que nos hacéis cuando en realidad hay tantos otros que están en situación mucho peor que nosotros y a los que nadie les hace ni un pequeñísimo caso ¿no? Son las palabras de Edurne Bruar quería Pili Edurne si te parece bien Pili querías comentar algo Sí yo te voy a comentar el dictamen sobre indemnizaciones a víctimas del terrorismo que ha elaborado el Instituto Vasco de Trinología para rebatir esa ley inhumana e injusta de reconocimiento a víctimas del terrorismo ellos Ignacio Muñagorri que es catedrático de Derecho Penal y otra profesora también profesora de Derecho Penal nos dicen que un momentito nos dicen que es un error la decisión adoptada es errónea y fáctica porque se interpreta que las víctimas es decir los fallecidos Hoshi Hoshian en el Estado Democrático de Derechos la Administración General del Estado no puede actuar legalmente conforme a Derecho constitucionalmente ordenado y por tanto no puede declarar la existencia de un delito sin previa sentencia firme en el orden penal es decir Hoshi Hoshian no tienen sentencia firme no fueron juzgados no existe sentencia no puede ser considerado ¿los asesinatos de Hoshian y Hoshi no fueron juzgados? sí fueron juzgados pero no fueron juzgados ellos en vida ellos en vida no fueron juzgados te estás refiriendo lo digo más que nada para esta decisión del Ministerio del Interior que negaba completar unas ayudas además no se aplica al Convenio Europeo ellos acogen al Convenio Europeo no se aplica al Convenio Europeo sino que se instrumentaliza falsariamente no desarrolla el Convenio Europeo eso es importante un momentito Pili vamos a seguir hablando pero permíteme Edurne si quieres añadir algo más no, mándale un abrazo a Pili vale recibido que las caricasco Edurne vale además otra cosa se reitera la información policial es decir ellos se amparan en una información policial que es carente de motivación carece de hechos relevantes que puedan fundamentarla carente de argumentación la transforma sin base legal necesaria en calificación delictiva convirtiéndose el ámbito administrativo en juzgador sin serlo están prevaricando esto yo creo que hay una vía me imagino no sé si será la vía judicial sí sí posiblemente posiblemente estáis pensando llevar a cabo Gorka quería intervenir brevemente sí yo quiero contar tres casos que ha habido el caso de Begoña Norma Menchaca González una ciudadana de Santurce que fue disparada tras una manifestación en julio de 1976 en Santurce fue reconocida en 2002 como víctima del terrorismo después de que hubiera litigado su familia durante muchos años está el caso de las dos personas asesinadas en los incidentes de Montejurra de 1976 me parece que se llamaban Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez estas personas en un principio no fueron reconocidas como víctimas del terrorismo pero posteriormente lo han sido con esto que quiero decir pues que posiblemente haya que recurrir judicialmente yo lo que quiero expresar es una cosa muy clara yo me solidarizo con esta familia porque yo considero que son víctimas del terrorismo y a mí me da igual que haya sido ETA que haya sido el batallón vasco español o que haya sido el GAL han sido víctimas del terrorismo y como víctimas del terrorismo deben de ser reconocidas a igualadas eso es lo que lo están siendo yo creo que son víctimas del terrorismo como lo fue Santi Bruar y que deben de ser reconocidas como tales entiendo que si dices deben ser es que no lo son yo cuando hablo de justicia reparadora no solo hablo para las víctimas de ETA ha habido víctimas de otros grupos terroristas en este país hubo gente que pensó que con el terrorismo de ETA se podía terminar con más terrorismo llámese batallón vasco español llámese GAL o llámense otras siglas para terminar con ETA se terminaba con la ley y la mano que es como se ha terminado y no valían los atajos y yo creo que las personas que han sido víctimas del terrorismo me da igual se llame ETA se llame GAL deben de ser reconocidas como tal por lo tanto yo estoy de acuerdo con lo que dice esta mujer con la ley y la mano deben de ser reconocidas como víctimas del terrorismo el problema es que no lo son el problema es que qué es lo que ocurre han pasado ya 30 años van a ser 31 se dice fácil se dice fácil y no somos reconocidos como víctimas del terrorismo esto para una familia esto para una familia es muy doloroso es muy doloroso y justifica la actitud irresponsable el escaso grado o la degeneración de la democracia esto es una degeneración de la democracia porque las leyes cuando normalmente las leyes se renuevan lo que se tiene que hacer es mejorar la ley no desviar las leyes humanas y éticas para hacer una ley más corrupta e inhumana e injusta eso no puede ser los autores intelectuales y materiales de lo que le pasó a tu hermano bueno están en la calle ni han pedido perdón ni se han arrepentido ni nada de eso y ahora un momento ¿qué te parece eso? he escrito un artículo que se ha publicado posiblemente mañana quiero que me digas ¿qué es lo que sientes? ¿qué es lo que sientes? ¿qué es lo que siento? al ver que están en la calle una vez hecha ya la condena yo siento que es totalmente injusto que personas de semejante calibre personas que son terroristas hayan sido no hayan sido ni siquiera juzgadas y además incluso hayan sido aplaudidas incluso hayan sido ascendidas en el escalafón de jerárquico del grupo al que pertenecen Pili ¿tú perdonarías a esas personas? yo no tengo que perdonar yo pido justicia pero yo no tengo ningún odio ni rencor ni rabia lo que sí quiero es que aquí hay que dar muchos pasos tenemos que flexibilizar mucho las posturas porque de la misma forma que yo lo que sí pido es justicia entiendo que otras personas que no han tenido justicia la exijan ¿estás refiriendo a víctimas de ETA? sí por ejemplo y de hecho yo siempre hablo yo siempre quiero decir que yo hablo desde el respeto a todas las personas y por supuesto desde mi apoyo y mi solidaridad a todas las víctimas del terrorismo que yo sé lo que es sufrir terrorismo y por supuesto yo no haría diferencias entre víctimas para mí todas son iguales y todas necesitan respeto una de ellas se ha llamado Pili bueno ha llamado muchísima gente lo sigo haciendo pero quiero decir que Blanca Ortigosa viuda de Ignacio Light que es víctima de tal Ignacio Light Michelena dice y es una postura personal ella jamás podría perdonar el asesinato bueno yo entiendo que cada uno es muy libre yo afortunadamente agradezco no sentir odio porque yo creo que gano yo como persona gano yo como persona y gana la gente que está a mi alrededor y ganan mis hijos afortunadamente que no tienen ningún sentimiento ni de odio ni de rabia ni de rencor entonces eso yo considero que soy una persona privilegiada en ese sentido reconozco que igual me ha ayudado mucho el no haber estado yo he sido una persona muy solitaria entonces he tenido que buscar lo que me hace bien lo he tenido que buscar yo por propio conocimiento y me he dado cuenta que he descubierto muchas cosas por mi misma y de lo que más estoy orgullosa es de mi propio pensamiento entonces soy una persona con un pensamiento crítico constructivo y lo que quiero es todo hacerlo para mejorar y considero que siempre se puede mejorar es que es rica es que es orgánico es orgánico condensó Gracias.